Falcon 1, aquí equipo Bravo. ¿Me copian? Tormenta próxima. Solicitamos apoyo inmediato. Capitana. ¿Qué encontraste? Seguro es el equipo Bravo, pero las huellas llegan hasta aquí. No pueden solo desaparecer. ¿De dónde salió eso? ¡Vuelvan al vehículo! ¡No se está inventando! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Por allá! ¡Qué carajo! ¿Cómo llegamos aquí? ¡Espera! No somos tu enemigo. Somos soldados. ¡Dame la mano! Pero necesitamos armas. Tienes que advertirme de eso. ¿Qué le pasó a tu familia? ¡Rátalos! Si nosotros podemos entrar a su mundo, ellos al nuestro. Dios mío. Hay que ir a casa. ¿Estás conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.